qué tal cómo están todos muy buenos días hoy vamos a hacer un vídeo acerca de cómo se arma una campana de crotch cabe destacar que yo jamás armado una así que bueno pero tampoco he visto exactamente cómo se arma una y con eso me refiero a qué tantas cosas se le ponen o cómo es que se arma y es porque es y es debido a eso que yo voy a hacer este vídeo y tengo que desarmarlo aquí tenemos primero que nada esta pieza que es la horquilla que es la que va a accionar el clutch yo estoy buscando en muchos lugares cómo se arma esta horquilla y no es no encontré vaya información alguna y es por eso que lo voy a hacer ahora lo primero que vamos a hacer para armar esta horquilla que es de un cj 7 del año 81 y es una campana del cj 7 del año 81 es pues bueno ponerle lo que es esta pieza que te viene junto con todo el kit de pastas de clutch pero bueno tú ves así la pieza ves los seguros pero dices qué onda no cómo se cómo se arma o cómo va recordemos que aquí en este orificio es donde se va como quien dice a activar oa vas a meter la varilla del clutch y esta varilla del clutch a su vez va a empujar la pieza hacia acá hacia adelante o sea si lo ponemos desde otro punto de vista nosotros tendremos así la pieza y vamos a meter por acá y vamos a accionar esta pieza de clutch ahora para ponerlo necesitamos que este collarín vaya de este lado así nos sacó con esta pieza mirando hacia 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 arriba pero yo les recomiendo que para su mejor manejo e instalación de esta pieza pongamos un poco de grasa sobre los lugares donde van a ir los donde va a ir como tal la campana y pueden ayudarse de un de un trapo lo que sea para ser más manejable esta pieza esos son los seguros y la pieza y de así los seguros van por abajo los seguros van abrazando por decir así la horquilla tienen que buscar la manera de meterlos y hasta que entren al principio yo ya la había metido al principio es un poco más complicado porque está muy apretado esto pero es necesario que quede a tope para que no se salga ahora ya ven ya ustedes están viendo una pieza que está pues limpiecita ya están viendo una campana de club de la campana de la carcasa del coach limpia pero no estaba así ni otro otro otra vista algo más yo utilizo en este caso una grasa de la marca tropper que se llama grasa base litio la grasa base betona es más usada para lo que son los en los valeros ok bueno ahora tomando en cuenta y el principio de que esto va a ir así nosotros tenemos que poner esta pieza a modo que quede de esta forma pero notamos que no queda así y es porque necesita llevar este este resorte que como bien tiene una tiene ángulos raros o sea este de plano no tienen que comprar conseguir en algún lugar lo que si no sé es cuál va abajo cuál va arriba tienen distintas formas cada uno pero podemos encontrar la manera fácilmente puede que éste vaya aquí así y que de este resorte acá y este resorte por ende tiene que dar vuelta y tiene que quedar acá este es el balín que les comentaba justamente se adapta exactamente ahí a esa pieza de esto no había escuchado ni una mención pero recuerdo que cuando yo quite esta carcasa vi un balín y se me hizo raro porque pensé que era de otra pieza otra estructura a esto le voy a echar grasa les comento estoy yo le echo grasa de litio aquí se le podría echar grasa base de tono pero bueno yo ya leche de esta grasa ahora lo que voy a hacer es en sí tratar de poner el resorte esto va de hecho no se cae con la base de tono y queda exactamente en el otro agujero que está aquí entonces yo creo que ahí va y no me di cuenta no me percaté entonces va un balín realmente esto no requirió de gran ciencia ya lo pusimos ya está puesto el balín está dentro y esto en teoría debe de hacer esta función ya si se dan cuenta ya queda ahí este pues estático y esta es la forma en la que se arma como tal tu tu carcasa o tu campana de clutch otra cosa que les quería enseñar era esta pieza pivote que está aquí esta pieza pivote me vino en el kit con las pastas de clutch esta y esta es la original la original está en buen estado de hecho no se ve nada mal pero el problema aquí es que si nosotros la comparamos o si nosotros tratamos de meter esta pieza en la original si entra y en la nueva que se compró no entra esto tiene que entrar aquí para accionar el clutch así que ésta se descarta se vuelve a poner la misma que es la original porque esta es la que entra aquí y va a accionar nuestro clutch vamos a instalarla en el cj7 pero si va entrando espérame un momento esto ya se mete ahí está listo ya lo instalamos ahora hay que instalar también el disco o el plato pero antes hay que limpiar con gasolina o con dinero con algo con lo que sea muy bien yo ya limpie la base todo lo limpie con gasolina porque porque les voy a explicar algo no puede ir tanta grasa en el disco porque esa grasa puede hacer que cuando ya tú instales el disco el disco derrape y todavía el disco lo tenemos que limpiar después este disco está pesadísimo y lo vamos a instalar así lo bueno es que de aquí se agarra si se dan cuenta este disco si no están bien los orificios no se ve bien la entrada de todos no sé si lo alcanzan a notar y aquí al parecer ya están todos en orden vamos a poner el primero y actarnos de esta bronca el segundo eso mero el tercero vamos a ponerle a todos su grasita base litio es más fácil claro no le van a dar torque con esto pero les va a ayudar un chingo a la hora de pues atornillar porque es una hueva andar atornillando muy bien chavos para instalar la siguiente pieza que es son las pastas de cloche lo que tenemos que hacer es tener nuestras pastas y toda esta parte totalmente limpia tenemos que pasarle siempre gasolina lo que tú quieras para que la pieza se mantenga pues lo más libre de grasa posible porque como les comento a veces las piezas patinan yo le paso este trapo la parte limpia y trato de limpiarlo totalmente 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 las pastas las van a tratar de agarrar de tal manera que no agarren la parte de en medio porque si no si la van a la van a regar ahí porque si le ponen aquí grasa o algo así no es que les vaya a durar ahí la vida eterna la grasa pero si les puede llegar a patinar en algún momento este va aquí así hay una situación aquí como el buje no es el que yo tenía porque viene con estas piezas pues se mueve entonces vamos a ponerlo lo más lo más derecho posible que entre hasta el fondo y adivinen que tiene que quedar la pieza firme ajá miren se mueve pero ahorita la vamos a acomodar ándale como sé que va a quedar bien porque los orificios se tienen que acomodar en su lugar de hecho vamos a poner uno ah ya ya le entendí vamos a poner uno acá va el otro muy bien vamos ahora ya está alineado esto tengo que mantenerlo yo a presión porque si de plano es un desmadre con respecto a los a los bujes a los bujes al pivote pero sé que la pieza está alineada porque esto está en el centro sale y es por eso que está alineado muy bien esto en teoría debe de salir bien tenemos que revisar que esté en orden esto ¿por qué? porque aquí es donde va a entrar nuestro nuestra pieza que va a meterse aquí y a presionar sobre las pastas bueno ya saben las el cojinete va a presionar sobre esto pero hasta acá entra la transmisión y tiene que entrar siempre bien firme ¿cómo sé que está derecha? pues porque no hay aquí margen de error podemos traer incluso la otra herramienta esta es la cuarta de velocidad incluso es mejor referencia que todo lo demás y así me doy cuenta de que está entrando sin ningún problema listo como tuve problemas con esta pieza porque porque no no quedaba bien en el en el buje piloto entonces utilicé mejor esta que si tiene el ancho y miren pues esta entra y yo sé que si entra esta pieza pues es porque está todo bien entonces estamos alineados nomás me falta un tornillo que está roto no sé cómo se les rompió pero pues ya se lo pondremos a la brevedad esto ya está bien puesto esta es la cuarta de velocidad la usé porque les comento esta no era la correcta la herramienta correcta por por el ancho de esto pero de ahí en fuera todo nos quedó pues bien ya nomás cosa de apretar las pastas lo mejor posible pero realmente lo resolvimos ya tenemos cremallera nueva ya lo vamos a disfrutar bien padre pronto listo muy bien pues ya la pieza quedó nomás que yo tuve que hacer doble trabajo porque fíjense no había puesto la carcasa rosa roja que va primero así que lo tuve que armar desarmar y armar pero ya quedó bien la transmisión queda perfectamente bien aquí sale sin problemas así que pues todo está bien ya nomás falta poner en la campana pero vamos a checar unas cosas porque nos falta todavía la bota que va en la horquilla pero ya este trabajo está bien hecho y y y y y y